¡Ahí está todo el sabor! Esto es Oscar Álvarez y la gente brava La gente brava La gente brava La gente brava Y en la pantalla ¡Ahí está! ¡El sabor de la cumbia! ¡Oscar Álvarez! ¡Y Grupo Sabor Solidero! ¡Grupo Sabor Solidero! ¡Venga, venga! ¡Ah, ah, ah! ¡Visitamos a Andrés Blandero! De las alturas Uno por uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!